Aquí está Medina, sale de ella, juega para el Arcon, al Arcon Lutin, Álvaro para apoyarse, ahí va Álvaro, con el corazón en la mano, el centro está, ahí está, Bajón, gol, 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 gol. El burro, Saúl, Saúl, el emblema, el héroe, la bandera, el líder que tenía que aparecer, el que Canero dijo que se queda hasta el final, le da el burro del ascenso, al burro del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!